El presidente de la CONAIE asistirá el 21 de diciembre a la provincia de Cotopaxi, donde se tiene planificado una agenda amplia con dos temáticas, tratar la socialización de la ley de aguas y el otro punto sobre la explicación de los acuerdos con el gobierno nacional. Sí, en la asamblea provincial del MIG se decidió hacer un evento para el cierre del año, lo que tiene que ver con la asamblea provincial del agua. Estamos construyendo la ley a nivel nacional y hemos hecho eventos casi en todo el país. En la provincia de Cotopaxi no se ha hecho, no se hizo aún todavía, entonces hemos planificado con el movimiento indígena, la CONAIE y nuestras organizaciones de base que el 21 de este mes de diciembre acompañen a la asamblea provincial del agua. Vamos a socializar los contenidos de la ley y si es que no constan, para que aporten también en la construcción de la ley. Y el segundo punto va a ser para socializar los acuerdos avanzados en las mesas de seguimiento. A ver, la ley de aguas que esté en este momento todavía vigente, pero que ya está declarado inconstitucional, nosotros como CONAIE en el 2015 habíamos hecho la demanda de inconstitucionalidad por tres cosas. Uno, porque nunca se consultó, nunca se garantizó el derecho a la consulta previa, libre e informada, porque tiene que ver también con los derechos de los pueblos indígenas. Segundo, la gestión comunitaria del agua, que debe contenerla. Y la tercera, la lucha, en este caso, en contra de las privatizaciones. En ese sentido, hemos vuelto a ratificar cuáles son los temas centrales de la ley. El tema de la no privatización debe garantizar la gestión comunitaria del agua, aquí entendiendo también no sólo la gestión comunitaria de las juntas de agua, sino que las mismas comunidades puedan asumir el papel de la gestión del agua, en este caso, para que no se divida o no se haga más gremios dentro de los mismos territorios. También aquí se ha llevado, tiene que la ley garantizar, en este caso, dónde se desarrolla el ciclo hidrológico, por la cual debe contener las zonas de recarga hídrica. En estos territorios, por ejemplo, no debe haber minería, donde hay zonas de recarga hídrica. También aquí se está mirando con mucha fuerza cómo deberíamos garantizar la no contaminación del agua. Y si es que hay contaminación, están obligados los que usan y abusan del agua que devuelvan al río en las condiciones similares. Sino ahora es prácticamente todo está contaminado y no hay un nivel de responsabilidad. Esos serían como los temas generales. Ya en el articulado de la ley vamos desarrollando más capítulos. ¿Cómo se habla sobre la redistribución del agua? Ah, perdón. También es el otro tema que está, la no privatización, pero también con mucha fuerza el tema de la redistribución del agua. Si bien es cierto, ha bajado los caudales de agua, muchas veces hay sentencia sobre sentencia. Si de pronto en un caudal antes salía 100 litros, ahora en la práctica está saliendo 20 litros, pero en esa sentencia están 3, 4 comunidades. Cuando vamos a ver, no existe el agua, pero en documentos está. Entonces, entre estos conflictos que están, por lo tanto, tenemos que mirar dónde está el agua. Entonces, el agua está concentrada en pocas manos. Entonces, garantizando lo que dice la Constitución y la ley también, de acuerdo a la función social y ambiental, debe garantizar la redistribución del agua, donde están, en este caso, concentrando mucha cantidad de agua. Ahora, en los procesos de producción, sobre todo que hay, sería muy importante que se pueda pensar en una política del ahorro del agua. Y en esa política del ahorro del agua, esa agua ahorrada, hay que compartir con las comunidades. Para que de pronto no digan que están quitando agua también a algunos sectores productivos del país. Debe haber una política que dé abasto, que ahorre el agua y garantice a las comunidades, a los sectores, a las poblaciones que no tienen agua, ni siquiera de consumo, peor para las actividades productivas de las comunidades. ¿A qué hora se realizará ahí? ¿Dónde? Va a ser el día 21 en Beledmitas, en la provincia de Cotopaxi, a partir de las 9 de la mañana. Invitamos a todos y todas que puedan participar a esta Asamblea Provincial del Agua y también se socializará la mesa de acuerdos de seguimiento que hemos llevado en la mesa de diálogo con el Gobierno Nacional. ¿Qué por ciento de los días están corriendo? ¿Se dio tres meses de plazo en la Correña? Bueno, en ese sentido vamos a hacer una primera evaluación a partir de los tres meses y ahí tomaremos decisiones. Nosotros esperamos realmente, esperamos que no sea la presión la que les obligue a cumplir con esos acuerdos. Sentaron, dialogaron, ¿no es cierto? Por presión social y ahora esperamos que no esperen otra presión social para que en este caso garanticen la aplicación de estos acuerdos.